El título del estudio habla de la desigualdad básicamente porque plantea, ratifica, no ves más, que no importa el resultado promedio que tengamos, que ya es malo, es mucho peor para los más pobres. Y lo que ahora vemos es que aún para los estudiantes del tercio superior de nivel socioeconómico de Argentina, aún así uno de cada cuatro de ellos está con niveles muy bajitos en lengua, en lectura, que es esta prueba. Entonces, dentro de nuestro país la desigualdad es grande, pero además cuando nos comparamos con otros países que nosotros nos imaginábamos en mejor posición, resulta que estamos mal. Es decir, lo que estamos viendo en tercer grado, en sexto, a los 15 años, según las distintas mediciones, es que tenemos cada vez una proporción notoriamente grande de estudiantes que se enfrentan a un texto, tienen el texto a la vista y no es que no lo pueden leer en el sentido de pronunciar las palabras en voz alta. No pueden extraer la información que este texto tiene, no pueden responder preguntas, en algunos casos muy simples, sobre ese texto. A veces los textos escolares están muy preparados para eso, pero cuando en un texto no escolar, una noticia en el diario, una nota en la web, un libro de información, las cosas no están tan destacadas. Uno tiene que aprender a encontrar en lo que está escrito la información y eso es lo que nos está pudiendo. En el caso de Chubut tenemos la comparación de las pruebas Aprender, las pruebas nacionales, entre el 2016 y 18, que son las pruebas del 2021 en sexto grado en este caso, pero bueno, habla de un sistema, se duplicó la cantidad de estudiantes con bajos niveles de desempeño, se duplicó. Entre los más pobres en este momento, en lengua práctica, digamos, 4 de cada 10 estudiantes más pobres, digamos, tienen bajos niveles en lengua en sexto grado, en el 2021, y en el 2018 era, o sea, el 40%, en el 2016 era el 20%, ¿no es cierto? Y en matemáticas lo mismo, en matemáticas empeoró.